...y analizar qué fue lo que sucedió y por qué dejar la discusión también para más adelante con el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez. Gracias por venir, buenos días. Buenos días. ¿Estás de acuerdo en dejar esto para más adelante y tener todo un proceso? Evidentemente están las municipales en el medio. ¿O ese balance debería hacerse ahora? Yo creo que por la vía de los hechos el balance se está haciendo. El balance político general, el balance electoral. El Frente Amplista, el pueblo uruguayo, está evaluando esto. Lo dijimos antes del plenario, lo dijimos en la mesa política, en el secretariado. O sea, las resoluciones están bien porque encaminan, como dices, una hoja de ruta, pero en los comités de base, en los barrios, en un almacén, en un boliche, en una conversación familiar, el balance se está haciendo. Entonces creo que proponernos, por la vía de los hechos, digamos, a través de una resolución, decir que el balance empieza después, es una cuestión simplemente a los efectos de marcar una hoja de ruta, pero en la vía de los hechos, en la práctica, se está elaborando. Y lo que pasa es que institucionalmente se tiene que hacer una evaluación, que además, como se sabe que hay diferencias internas, quizás lo que se pretenda es no complicar el partido de cara a lo que son las elecciones de mayo. Claro, el tema es que hay un componente del balance que para nosotros es fundamental de cara a mayo. O sea, no evaluar el proceso electoral, cuáles fueron los errores cometidos. No repetir errores para mayo. Por ejemplo, hay uno de los documentos del plenario del Frente Amplio que habla de falta de conducción, de errores en la conducción. Bueno, ahí nos parece que hay un aspecto autocrítico para agarrarse y corregir de acá a mayo cosas que sabemos que no estuvieron bien. ¿Errores en la conducción y detalla? ¿Especifica cuáles fueron los errores? No, son generales, son generales. No especifica, pero de nuestro punto de vista existió una falta de conducción política de cara a la elección de octubre. ¿Pero ir hablando en particular de Martínez o del Frente Amplio? No, no, no. Yo no hablo de nombres en particular y el Frente Amplio tampoco. Está hablando de una conducción general que, por ejemplo, me parece a mí, de las cosas que faltaron fue colocar ejes políticos, centrar en ejes políticos, programáticos, en torno a no solamente quedarnos a defender lo que hizo el gobierno del Frente Amplio, o los gobiernos del Frente Amplio, que fue muchísimo, que podíamos hacer una lista enorme de cosas, sino también colocar la perspectiva, bueno, ¿para qué un nuevo gobierno del Frente Amplio? ¿Y qué tipo de cosas? Porque en realidad uno piensa, vení con lo bueno, vamos a hacerlo mejor, ¿no? Entonces hubo, por ejemplo, las medidas que propuso en un momento Martínez antes de octubre, o sea, muy cerca de la elección de octubre, de todas maneras, pero antes tenía un resumen de lo que se había hecho y una serie de propuestas, ideas para hacer en los próximos cinco años. ¿Eso no te parece que formaron parte de ejes políticos para...? No, yo creo que faltaron puntos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de vivienda. En el tema de vivienda es uno de los puntos del programa del Frente Amplio para mí más fuertes, más potentes. Porque hablaba de duplicar el monto en materia de vivienda para construir viviendas, pero también hablaba de algo que nosotros estuvimos conversando hace un tiempo acá, que era el sistema de regulación de alquileres, ¿no? O sea, un tema que cualquier uruguayo, cualquier uruguaya, cualquier trabajador, trabajadora, joven que hoy esté intentando alquilar sabe las dificultades que tiene, sobre todo por los precios. Bueno, el programa del Frente Amplio ahí propone una alternativa. Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quiere decir que esto se agotó por la decisión del 27 de octubre y luego el 24 de noviembre? No, vamos a seguir trabajando allá a nivel parlamentario. Pero creo que era una de las ideas, por ejemplo, fuerza para desarrollar y desplegar. Claro, Martínez tenía, ¿no? En su propuesta, yo justo la acabo de agarrar acá, ¿no? En su propuesta en materia de vivienda había. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que crees? Que en realidad no se respetó lo que se había votado en el Congreso del Frente Amplio con el programa. Yo creo que no se le dio visibilidad. ¿Me explico? O sea, cuando digo... Es un tema de comunicación. Puede ser un tema de comunicación, de énfasis programático. A veces creo que, por eso les decía, se terminó hablando más o discutiendo más sobre lo que hicimos. Está bien, porque en una instancia electoral la gente evalúa lo que hizo el Partido Gobierno, pero faltó colocar la perspectiva. Pero estaban todos de acuerdo ahí porque, por ejemplo, mismo en la campaña hubo diferencias. Es decir, por ejemplo, Oscar Andrade puso énfasis en algunos aspectos impositivos que se habían votado en el programa del Frente Amplio. Mientras que otros candidatos, inclusive Carolina Cose, con la que terminamos formando una alianza electoral, dijo, bueno, no, no, ahí no hay que poner énfasis. Martínez es lo mismo, ¿no? Es decir, había una manera de poder colocar perspectivas en común y acordar, y eso en definitiva fue lo que faltó. Yo creo que es el programa del Frente Amplio. Porque el programa del Frente Amplio, por ejemplo, en el capítulo tributario, se dice estudiar, evaluar, analizar. Pero acordate de lo que dijo Martínez en el debate sobre el programa del Frente Amplio. Sí, bueno, yo creo que ahí Martínez se equivocó. Claro. Esa es mi opinión. Porque primero se equivoca porque da por cierto lo que dijo la calle POU, que el Frente Amplio proponía aumentar impuestos, y eso no es verdad. El Frente Amplio no proponía aumentar impuestos. Incluso una de las cosas que dice en esa parte del programa del Frente Amplio es que le va a achicar la carga tributaria a los trabajadores y a las trabajadoras, que va a priorizar a las pequeñas y medianas empresas, y otros asuntos más que se proponían ahí. Entonces, ese es uno de los errores. Y por otro lado, cuando te despegas tanto de la idea que es colocada, construida colectivamente, porque el programa del Frente Amplio no fue elaborado por cuatro o cinco asesores, sino que fue fruto de una construcción colectiva, de meses de elaboración, de discusión en el Frente Amplio, y luego culminado en un proceso de Congreso, que tuvo enormes acuerdos en la mayoría de los temas. Entonces, creo que esas cosas hay que protegerlas y hay que cuidarlas. Esas críticas, entonces, de que faltó una conducción política quizá un poco más amplia y que incorporase todas las perspectivas dentro del Frente Amplio, es una crítica que le cae a Martínez. Por ejemplo, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, fue muy concreta. Dijo, Martínez se aisló. O sea, como alguna manera, se cortó solo. Después se quiso subsanar eso ya sobre el final de la campaña, una vez que pasó la elección de octubre. Pero ¿te parece que es acreditable esa opinión de Muñoz? O sea, que Martínez se cortó solo. Yo creo que el problema de la conducción es más allá de Martínez, ¿no? Mirando, entonces. En general. Inclusive, uno de esos documentos propone adelantar las elecciones internas del Frente Amplio para el 2020. O sea, la conducción es más que Martínez, es más que Miranda. Pero Martínez era el candidato, ¿no? Martínez era candidato y creo que sí, que hubo cosas que no se comunicaron bien. ¿Estás de acuerdo con adelantar las elecciones? Sí, o puede ser también coordinador de campaña, digo, en la marcha también. Se cambió. Se cambió al otro día de las elecciones de octubre. ¿Te parece que está bien adelantar las elecciones internas del Frente? Y que no es que se implique adelantarlas, en realidad ya las tendríamos que haber hecho en las elecciones internas. Entonces, si a mí me preguntás, yo te diría que sí. O sea, que hay que hacer elecciones internas dentro del Frente Amplio, pero no para cambiar necesariamente al presidente, sino para renovar toda la dirección del plenario, de los plenarios, para que haya un proceso de discusión y de elaboración y también para construir equipos que estén, digamos, a la altura de las circunstancias en un desafío nuevo que hoy tiene el Frente Amplio. O sea, una cosa es tener una dirección para una fuerza política que gobierna y otra cosa es tener una dirección para una fuerza política que va a estar en la oposición, que tiene un rol distinto. Bueno, yo creo que tiene que promover mucho más la movilización, tiene que promover mucho más la movilización, la discusión, la polémica, la iniciativa política. Esto también era necesario en un contexto de gobierno. Esto es parte del debate, de la discusión que hemos tenido, ¿no? O sea, este... Sí, sí, que al partido se lo comió el gobierno. Claro, ¿cuál es el rol de la fuerza política cuando es gobierno? ¿Es solamente defender lo que hace el gobierno o también polemizar, discutir entre compañeros fraternalmente, entre la fuerza política y el gobierno y al mismo tiempo con las organizaciones sociales? Bueno, creo que hoy se impone la necesidad de reconstruir todo el abanico de alianzas con el movimiento social, con el movimiento popular, construir iniciativas políticas, defender cada una de las conquistas que hemos alcanzado y al mismo tiempo colocar ideas que nos permitan avanzar y no retroceder tanto. Por la vía... Perdón, Juanchel, una parte del resumen del plenario. Dice, enfrentamos desafíos éticos que supimos superar, aunque no siempre con la prontitud que las situaciones ameritaban y que nos interpelaron a la luz de nuestra propia historia y el compromiso que nuestros fundadores tenían con los principios de no intervención y autodeterminación y valores como la honestidad, la rectitud y la austeridad. Están hablando ahí de desafíos éticos. ¿Se referían al caso Sendik? ¿A qué casos están? No, creo que son temas generales. Siempre los temas éticos son complicadísimos de manejar porque involucra personas, involucra a veces afectos, pero hay que tomar decisiones. ¿Pero te parece que en el caso Sendik actuó bien el Frente Amplio? Y yo creo que el Frente Amplio actuó. Si uno lo compara, por ejemplo, con el Partido Nacional, porque supuestamente Moreira renunció al Partido Nacional, pero siguió siendo intendente. El Frente Amplio, a través de un proceso que sí habrá llevado sus meses, su tiempo, su evaluación... No lo pueden sacar de ese cargo. Claro. Bueno, pero podría renunciar. En nuestro caso, el Frente Amplio... Ahí justamente se resolvió desde el punto de vista interno político. El Frente Amplio llegó a una conclusión, hizo que renunciara el vicepresidente de la República. O sea, más allá de los planteamientos o no, de las posiciones que cada uno tenga. Ahora, en el caso del Partido Nacional, está bien, hicieron una declaración, un comunicado público, pero Moreira sigue siendo el intendente y todo indica que se va a volver a proponer. Ah, pero la medida interna del Partido Nacional ya está. O sea, del alcance del Partido Nacional... Sí, sí, del Partido Nacional. Eso es lo que puede hacer. Pero su responsabilidad, o sea, digamos que su falta ética a nuestro punto de vista, y se está analizando el aspecto jurídico, no es por haber integrado el directorio del Partido Nacional o por ser militante del Partido Nacional. Es en función de su cargo, de su responsabilidad como intendente. El alcance político del Partido Nacional ya no tiene sentido porque él renunció al Partido Nacional. Está bien. Más allá de eso, no puede decir que acaso tendrá que intervenir. Claro, pero le podrían haber sugerido qué pasa con el comportamiento del Partido Nacional en la Junta Departamental de Colonia. Porque ahí tenés un comportamiento del Partido que no dio quórum en muchísimas sesiones para que se tratara la situación de Moreira. Entonces, ahí tenés diferencias éticas bien importantes. Está bien. El Frente Amplio se habrá demorado, no habrá generado las cosas tan rápido como se reclamaba. Capaz que sí, pero tomó decisiones muy duras y contundentes. Gerardo decía que la autocrítica se está dando por la vía de los hechos. Sí. Y antes del plenario, en una larga entrevista que le hizo al Semanario Voces o que le hicieron del Semanario Voces a José Mujica, Mujica dijo, por ejemplo, que la autocrítica es un cuchillo que todos quieren agarrar por el mango, que nadie quiere hacerse cargo de las críticas o las culpas o analizar qué fue lo que hizo mal o qué es lo que hizo bien. Y en ese largo reportaje, Mujica, en realidad, primero considera que su actuación sobre el final de la campaña fue lo que le permitió votar mejor al Frente Amplio. Es decir, ir atrás de los votos que habían perdido, por ejemplo, con Manini y haciendo una recorrida por determinados departamentos del país. Después calificó a Constanza Morera sin nombrarla de burra, que no sabe nada de política y a la vez después ingresó en el terreno de la Agenda de Derechos y del Feminismo tratando de considerar que las reacciones más quejosas del feminismo terminaron provocando la reacción de Cabildo Abierto o de los Cabildo Abierto de los Manini. O sea, fue por todo y le pegó a todos. Hoy escuché a Oscar Andrade de mañana en el programa Doble Click siendo muy duro con esta declaración de Mujica. No sé por dónde querés empezar porque son muchas cosas y en Mujica. Yo no comparto ninguna de esas cosas. En el plenario en realidad quedó bastante solo Mujica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es además la sociedad no interpreta de esa misma manera me parece las opiniones de una persona y un compañero al cual yo respeto muchísimo y vamos a polemizar en términos fraternales entre compañeros. Lo primero es que yo no creo que todo el empuje que se hizo hacia el 24 de noviembre sea fruto o la obra de uno o dos o tres dirigentes. O sea, esa fue la militancia frente a Amplista y la militancia popular la que salió a la calle y se puso al hombro de la campaña. El voto a voto. El voto a voto. Obviamente que el papel de Mujica fue muy importante y muy significativo y uno veía yo estuve tres días después de que él estuvo en Cerro Largo o sea, y vos ves que con la edad que tiene y todo el empuje que mete y todas las ganas que mete realmente es para sacarse el sombrero. De eso no hay duda pero me parece que dejar a un costado el papel de la militancia frente a Amplista y la militancia popular en general es desconocer todo lo que fue sucediendo por abajo. En segundo lugar a mí me parece que no corresponde calificar o descalificar a compañeros y a compañeras. En este caso decirle burro o burra a Constanza me parece que no. No contribuye. Primero porque no creo que sea una compañera que no sepa nada. Me parece que es una compañera muy inteligente. podemos tener diferencias podemos tener matices podemos discutir polemizar sobre algunos aspectos pero de ahí a que no sepa nada de política me parece un calificativo que no ayuda y da la impresión que lo que ha planteado sobre el feminismo también está totalmente desacertado. A ver ¿cuál sería el país? ¿cuál sería el Uruguay sin la lucha del feminismo o de las mujeres? Porque tal vez antes no se llamaba feminismo pero ¿qué hubiera pasado si en Uruguay no hubiesen luchado las mujeres para por ejemplo acceder al voto? Porque era algo que en Uruguay no existía no era un derecho constitucional. ¿Qué hubiera pasado si las mujeres y parte del movimiento social y popular no hubiesen trabajado por colocar por ejemplo la agenda de derechos y particularmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo que ha generado aspectos positivos cuando se dice que es inútil? Bueno ¿cómo va a ser inútil si hoy no se está muriendo ninguna mujer? por haberse practicado abortos clandestinos. O sea esa es una victoria del Uruguay de la democracia del Uruguay. Entonces creo que no se pueden calificar de esa manera son declaraciones totalmente equivocadas. Me olvidé de mencionar a los socialistas a los que también les pegó pero yo creo que ahí Mujica está diciendo algo que es muy evidente ¿no? Es decir hubo movimientos políticos muy vinculados a determinados movimientos sociales que no obtuvieron votos. Hicieron ruido pero no obtuvieron votos. Sí, sí pero... El MPP puso votos para tratar de ganar esa elección y puso votos desde todo el territorio. Yo creo que en esa misma lectura que está haciendo Mujica está haciendo si se quiere una crítica de que hay ciertos movimientos que se mueven con determinada endogamia o se miran el ombligo. Estoy interpretando un poquito. Sí, sí. A ver yo creo que hay que verlo más allá de lo electoral. Por eso yo digo hay un análisis de sociedad de país. ¿Esa lucha contribuyó a que hoy tengamos un Uruguay mejor? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y no se puede reducir a partidos políticos o a listas o a personas. Es un movimiento... O a probabilidades electorales. O a probabilidades electorales. Yo creo que es justo que eso exista, esa agenda exista. Y no es en contraposición a otra porque cuando se dice no, hay que poner más énfasis en la lucha de clases. Bueno, el tema es que para mí la lucha por el feminismo incorpora, tiene que ver con la lucha de clases y la lucha de clases incorpora el feminismo de mi punto de vista. O sea, no son cosas contrapuestas. Entonces, cuando se dice que esto generó la reacción de personas, sectores en la sociedad, ya existen en la sociedad esos sectores que son conservadores, reaccionarios. Las violaciones a los niños, a las niñas, ¿existen porque el feminismo lo puso arriba de la mesa o porque se dan en la sociedad? No existen. El tema es que el feminismo lo que hace es denunciarlos, trabajar para que eso no siga ocurriendo. El fenómeno que ha habido abierto, bueno, ahí yo tengo matices, no fue la agenda de derechos. No fue la agenda de derechos la que generó el fenómeno que ha habido abierto. Lo que generó, entre otras cosas, el fenómeno que ha habido abierto es una pésima política que hemos llevado adelante relacionada a las Fuerzas Armadas y esa es parte de la crítica que nosotros tenemos que generar. Dejamos que el señor Manini Río sea comandante y hiciera campaña política. Eso es parte de las cosas que tenemos que reconocer y discutir porque de lo contrario es muy fácil agarrar y decir esto se trata... En la interna no te la llevan esa, no la llevarán, pero es lo que nosotros opinamos, ¿no? O sea, es lo que nosotros opinamos. No se fue duro en el momento cuando dijimos este señor está haciendo campaña política electoral, este señor está opinando de política cuando está imposibilitado constitucionalmente. El caso que todos recordamos es el de la caja militar. Hubo sanciones, ¿no? Y uno repasa hoy todos los asesores, quién va a ser, por ejemplo, el sustituto de Irene Moreira en el Senado y son todas personas que vienen de las Fuerzas Armadas, que vienen trabajando en inteligencia militar hace muchísimo tiempo, muchísimos años, desde por lo menos el 2003, pasando por los gobiernos del Frente Amplio. O sea, digo, tenemos que discutir en serio estas cosas, porque si no, nos quedamos con los titulares y no vamos a la discusión de fondo. Bien. Gerardo, hay datos que surgen de un informe que el ministro José Bayardi pidió al Sistema de Apoyo de Operaciones de Mantenimiento de Paz. Sí. De ahí surgen 24 militares uruguayos que participaron en misiones en Haití que fueron acusados de abuso y explotación sexual. Es una investigación en la cual hubo 265 embarazos de mujeres haitianas por parte de los cascos azules. De ellos, el 28,3% habría sido responsabilidad de los militares uruguayos con quienes mantuvieron relaciones a cambio de pequeñas cantidades de dinero o alimento. En 11 casos se alegó presunta paternidad, finalmente 4 fueron efectivamente comprobados por exámenes de ADN. Pero además, hay otros datos, porque en tu caso lo que decís es que hay involucrados más de las denuncias que se conocen. Pediste un informe a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, a Mireia Villar. ¿Te entregó algo? ¿Qué fue lo que te dijo? Todavía no. Esto fue el viernes. Nos comunicamos vía telefónica con la oficina y esperamos que en los próximos días llegue la información. Porque de acuerdo a lo que ha sido publicado en los medios de comunicación, hay 265 denuncias, el 28, 30% involucraría a personal uruguayo y el comunicado del Ministerio de Defensa en este caso habla de 36 casos que estarían estudiando. O sea que casi el doble no estarían contemplados de acuerdo a esa cifra que se maneja a nivel internacional. Entonces, bueno, queremos conocer qué fue lo que sucedió y también clarificar, porque cuando se habla de prostitución, nosotros queremos ser muy cuidadosos con eso y polemizar también con ese concepto. Porque cuando se trata de una niña de 11 años o de adolescentes, yo creo que ahí no hay prostitución, lo que hay ahí es un abuso. Así, lisa y llanamente, entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre, esto nos preocupa muchísimo. No pretende atacar... ¿Te consta que algunos de estos casos de estas denuncias o de estos embarazos son menores de edad? Es lo que dice el informe, que hay varios casos de niñas de 11 años, adolescentes, es lo que dice el informe, por eso nosotros queremos saber de primera mano qué es lo que maneja Naciones Unidas. Como te decía, esto no pretende atacar el papel de las Fuerzas Armadas, pretende que haya justicia, pretende que haya reparación contra las víctimas y que estas cosas no se vuelvan a repetir. Obviamente, el otro día el Ministro Ballardi decía, pasaron más de 40.000 militares por misiones de paz y estamos hablando de un porcentaje pequeño, eso es así y no se puede englobar el papel de todas las Fuerzas Armadas en esta conducta, pero que exista en esto es grave y hay que actuar. Gerardo Núñez, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos de tiempo.